Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos por conectarse en este espacio. Desde Inexmova estamos generando estos espacios para que nos podamos actualizar, inspirar, reflexionar y que esto sea una herramienta para que ustedes puedan transformar sus negocios. Recuerden que esta semana estamos en la semana de la productividad. Desde Inexmova creemos en la búsqueda continua del mejoramiento productivo. Hoy nos acompaña John Freddy Agudelo. Él es experto en procesos y productividad. Recuerden que al final vamos a hacer todas las preguntas. Si ustedes tienen alguna duda pueden escribirnos por la parte del chat o también por preguntas y respuestas. Y al final le haremos todas las preguntas a nuestro experto John Freddy. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuevamente. John Freddy, adelante con tu presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Y la idea es que hoy está, ahorita estos 50 minutos nos rindan mucho y aprendamos mucho. Digamos que empecemos. El tema de hoy es un tema de mejoramiento. Pero no quisiera abordar el tema sin antes invitarlos a que hagan una reflexión de cómo tienen el tema de mejoramiento de sus empresas. Digamos que mi experiencia corporativa, he estado en grandes compañías, digamos que medianas. He tenido la fortuna de ser parte del equipo de Inexmodal ya hace algún tiempo. Y he tenido también la fortuna de estar en varias ciudades conociendo varios modelos de negocio, varios tamaños de empresa. Y esto lo que me deja es un montón de enseñanzas. Lo que voy a tratar de compartirlo con ustedes. El tema de mejoramiento o pensar en mejoramiento es una idea que ha llegado a muchas gerencias, en las muchas direcciones. Pero realmente... Bueno, les he hablado que el tema de mejoramiento productivo en tema de pandemia cobra demasiada importancia. Porque hoy, más que reinventarnos o hacer unas cosas diferentes, que digamos que todos los webinars que hemos visto en Inexmodal y en otras plataformas, que nos llevan a esto, es hacer más con menos o hacer más con lo mismo. Entonces, lo que les voy a invitar es a que empecemos a ver como el diagrama de flujo de una compañía normal que tiene procesos de desarrollo de producto hasta la entrega en un centro de distribución. La invitación es a que se vayan cuestionando qué tengo yo, qué me hace falta o cómo debería ser mi diagrama de flujo. Lo primero que yo hago siempre que llegue a una compañía es venga, cuéntenme cómo están sus procesos. Cuéntenme cuál es su hoja de ruta. Cuéntenme usted del paso uno va al paso dos o de una va al paso cuatro, ¿cierto? Entonces, más o menos debería ser algo así. Lo voy a mostrar. El flujo de la cadena de valor, ¿cierto? Entonces, iniciamos con diseño para las compañías que tengan diseño. Hasta ahí vamos muy bien. Desarrollo, ¿cómo es ese desarrollo? Lo controlo, tengo las entradas definidas, tengo los entregables definidos, tengo una persona líder en desarrollo que me pueda dar en algún momento alguna información de cómo van los desarrollos. Vayan pensando en todo eso. Entonces, ya ahondamos un poquito más en desarrollo. Compras. Tengo alguien de compras o las compras las realiza la persona de producción. Me tocaba ver caso. O las compras las realiza el dueño de la compañía. ¿Cómo son esas compras? Bueno, después de compras llega a la bodega. Eso es fundamental el tema de la bodega. ¿Cómo llega a la bodega? ¿Hago recepción adecuada? ¿Valido contra remisión? ¿Tengo una ficha técnica de producto que me ayuda a validar? Que lo que me entregaron es lo que realmente yo pedí. Te preguntarán, Freddy, pero ¿por qué estás hablando de flujo de grama y el tema de mejoramiento? Muchachos, porque si no tenemos claro el flujo de grama, no vamos a poder hacer mejoramiento. Es imposible hacer un mejoramiento si no tenemos claro flujo. Y así ya les voy a mostrar varios escenarios en los que el mejoramiento no se daría. Bueno, de mi bodega hay un centro de integración. O sea, hay una bodega paralela o la misma bodega sirve de centro de integración, donde yo cojo insumos y los mando para un proveedor externo, para un proveedor interno. ¿Dónde me llega el corte? ¿Qué validaciones hago al corte? Es muy importante ese centro de integración para el tema de mejoramiento. ¿Cómo es mi corte? ¿Lo tengo medido? ¿Tengo metas? ¿Tengo control de calidad en el corte? ¿Qué hago yo en el corte? No, yo tengo máquina automática, esa máquina corta súper bien. No hay necesidad de hacerle control de calidad. Sí, hay necesidad de hacerle control de calidad, porque si el desarrollo metimos la pata en corte nos damos cuenta. Entonces, hay todas estas etapas que les estoy contando, que debería ser un flujo normal en la cadena de valor. Todas esas etapas las tenemos que tener muy presentes. Bueno, luego vamos con del CI o el centro de integración, se nos da a una producción interna, a una producción externa, como los despachos. ¿Tengo certificados los despachos? ¿Cuántas reclamaciones me hacen de esos despachos de la producción que va para afuera? ¿Tengo que tener una persona pendiente de los reclamos? ¿Se justifica tener una persona pendiente de los reclamos? ¿O es mejor certificar la entrega? Si la producción es interna, ¿cómo es esa producción interna? Pasa lo mismo que la producción externa. ¿Entrego lotes con pendientes de marquillas, de elástico, de alguna cosa? Todo esto que les estoy mostrando hace parte del mejoramiento. Si no tenemos mapeado cómo es mi cadena de valor, cómo es mi flujo, va a ser muy difícil empezar a hacer mejoramiento. O lo que pasa normalmente en algunas compañías de tamaños medianos y pequeños, es que empiezan por donde quieren que esté el problema. Lo más importante de todo, mi primera sugerencia es, hagan un flujo de la cadena de valor, un flujo de su proceso, así sin datos ni nada, ahorita les voy a contar de otro mapa de valor, un poquito más robusto. Pero si no tenemos claro esto, en el momento de iniciar nuestro flujo, digamos que va a ser muy complicado el tema de mejoramiento. Por último, hay unas entregas. Verán, listo, las entregas, cómo se hacen las entregas, cada cuánto se hacen las entregas, quién la audita, qué resultados tengo de las auditorías, cómo están mis proveedores, tengo un modelo de gestión de proveedores. Hay muchas cosas, pero ahí pues es que soy pequeña, yo hago paquete completo sola, tengo dos personas, tengo cuatro señoras que me ayudan en talleres en casas familiares, no importa. Todo esto se puede hacer a cualquier tamaño, mediana, pequeña, familiar. Las empresas grandes, digamos que ya tienen esto muy mapeado, lo tienen súper claro, pero eso es como la idea. Bueno, listo, sigamos. Y se da el fin del proceso, hasta ahí vamos bien. Bueno, las rayas azules que les acabo de pintar en el flujo es todas las cosas que se pueden dar, porque normalmente he visto a que de diseño ni siquiera hay un desarrollo, sino que el mismo diseñador es el que pasa la información a compras. ¿Cómo pasa esa información a compras? ¿Cómo hacen o cómo hicieron esa validación del diseño para estar tranquilos de que esas compras se pueden generar? Pero ahí estamos hablando de mejoramiento continuo en producción. Sí, pero es que el mejoramiento empieza desde, como decía uno de mis jefes, aguas arriba. En los primeros procesos de la cadena de valor, es donde tenemos que empezar a certificar todas las entregas. Entonces, ¿cómo es esa entrega de la información de diseño a compras? ¿Se hace verbal? ¿Se hace por correo? ¿Se hace por un ERP? ¿Por dónde se hace y cómo se hace? ¿Cómo llega esa lista de materiales a compras? ¿Compras entiende el vocabulario de diseño? ¿O tiene que devolverse a validar cosas con diseño? Ese no debería ser. Desarrollo siempre debería pasarla o ingeniería en su efecto. El tema compras. Bueno, de compras llega producción interna. Muchas veces pasa eso. No es que necesitamos esa marquilla urgente, compras genera la orden de compra y llega producción interna. Pero ¿cómo llega? Lo paso por bodega, nadie la validó, la pegaron mal y viene el reproceso. Todo eso es mejoramiento. Y miren pues esta perla de producción interna, producción externa, hacen la validación de la contramuestra, no con ingeniería o con producción, sino que se van hasta diseño a validar como contramuestra. Entonces, ahí yo tengo un gran conflicto con las empresas que me encontraba haciendo eso porque es muy difícil, es muy difícil que diseño en su momento haga la validación de una contramuestra, porque diseño tiene un ideal demasiado alto, el cual producción, digamos, ya lo aterrizó un poquito. Entonces, para diseño va a ser difícilmente aprobable esa muestra. Ahora vamos con otra. ¿Cómo les parece a las empresas, o si les ha pasado, yo creo que en sus empresas no ha pasado, que de desarrollo llega a una orden a producción externa? Me explico. La camiseta se desarrolló con bolsillo, muy bonito, la tela no llegó, desarrollo decidió quitarle el bolsillo. A producción externa le llegaron unas con bolsillo, pero otras con un bolsillo. ¿Desarrollo es el que debería dar esa, cómo decirlo, esa orden? No, pero pasa, pasa que desarrollo lleva, digamos, que las órdenes o lleva los resultados a esta producción externa. No debería ser eso que trae, eso trae reprocesos, trae desinformación, el confeccionista le dijeron que iban a pagar la producción a 5.000 pesos unidad, ya se le suba 5.500 porque a desarrollo se le pasó a actualizar la ficha y compra, no compró algo, pero se le tienen que poner a producción porque tiene que salir así. Entonces, miren que el tema de mejoramiento no es yo llegar y coger unas herramientas un poquito ladrilludas en algunas instancias, a meterlas a mi compañía, a mi corporación, a mi empresa, para mejorar un proceso. Eso no es el mejoramiento. El mejoramiento es entender cómo funcionan y cómo se relacionan cada una de las etapas del proceso de una forma efectiva, de una forma limpia y de una forma lineal. Es muy importante el tema de la forma lineal. Porque cuando empezamos a pintar eso en las compañías, empezamos a ver las relaciones que hay entre, digamos, una área y otra y cómo se da el flujo, nos encontramos con que de una área va a otra, vuelve, vuelve y se va a otra. O sea, eso es una telaraña por completo, el relacionamiento de las áreas. Entonces, claro, hay que hay. Hay mayor probabilidad de error, hay más gastos, hay más reprocesos, hay unos ciclos de proceso que uno, cuando le dicen los ciclos, me quedo pues aterrado con los ciclos de algunas compañías, me dicen, wow, claro, mira, en este nudo, en esta parte del flujo, en esta parte, ahí es donde está, donde está tu cuello botella, donde podemos empezar a hacer acciones para mejorar el mejoramiento productivo. Mejoramiento productivo no es meterse con una tabla y un cronómetro a medir en una planta, eso no es mejoramiento productivo. Mejoramiento productivo es entender cómo funcionan cada una de las áreas, cómo se interrelacionan y, muy importante, lo que les voy a contar enseguida. ¿Qué área me hace falta? ¿Dónde debería estar cada una de las áreas? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus alcaldes? Miren que en todo lo que les dije no hablamos de calidad de producto, ¿cierto? O hablamos más o menos. ¿Dónde debería estar la calidad de producto? Al final, en el medio, la calidad de producto debe estar en el momento en que se crea el producto. Ahí debe haber un analista de producto, de calidad de producto, o inclusive una persona encargada de diseño, ¿cierto? Que garantice que la calidad del producto final, o sea, lo que el cliente espera, es lo que realmente diseño y desarrollo están haciendo para entregarle en últimas al cliente final, ¿cierto? La calidad no se puede negociar en estos momentos, muchachos, ¿cierto? Cuando uno compra un producto, uno asume que está, que tiene buena calidad, que la tela no va a tener sangrado, que no va a estemir, que no va a encoger, que el insumo no se va a pelar, que el botón no se va a caer, hay un montón de cosas que siempre se la dejamos al confeccionista, o al que hace la producción, pero eso es un, digamos, que eso es un chip que estoy tratando de cambiar en todas las compañías donde estoy, porque la calidad de producto empieza en diseño, no empieza en ingeniería ni en producción, en diseño. ¿Viste? Hay que mirar muy bien dónde vamos a poner calidad de producto, dónde debe haber un actor. Tampoco soy partidario de llenarnos de un montón de gente que valíe calidad. Eso tampoco es hacer calidad de producto. Ok, el tema de planeación-producción. ¿Cómo lo tienen? Pues realmente yo he encontrado que el tema de mejoramiento de producto, productivo, tema de ciclos, hoy tenemos que llegar mucho más rápido en el cliente final. Y nuestros ciclos cada vez son más largos, más largos, más pesados, más robustos. Y esos ciclos se vuelven cada vez más, 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 más lejanos a lo que debería ser la realidad, ¿cierto? El tema de planeación-producción nos permite visionar, por lo menos con una semana o 15 días, ojalá meses. ¿Cómo va a ser nuestra producción? ¿Quién la va a hacer? ¿En qué taller la voy a hacer? Ese taller tiene el tipo de máquinas que se necesita. ¿La persona del taller tiene la capacidad adecuada para poderme cumplir con mis tiempos de entrega, verso mi demanda? A la bandería como esta de carga, ese producto ya se desarrolló, ya se hizo validaciones de la bandería, de estampado, de fusionado, de cualquier subproceso que llegue. ¿Listo? Entonces, muy, muy importante, y sería muy chévere que vieran esto y que se preocuparan, porque si así está su compañía, preocúpese, preocúpese para bien, ¿cierto? Porque cuando uno no sabe que está mal, es un problema muy grande. Cuando uno sabe que está mal, puede empezar a hacer microproyectos o microproyectos para empezar a sanear toda esa grasita que tiene el flujo, eso es lo mejor que puede pasar a una compañía. Estas rayas verticales quieren decir hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? Cada área debe tener, no un muro, pero sí debe tener un alcance definido. Por ejemplo, se da muchísimo, muchísimo, en el tema de desarrollo, que desarrollo llega hasta instancias de producción. No debería ser así. Desarrollo debería tener un entregable claro para compras y de volverse a empezar un proyecto nuevo, ¿cierto? Pero hoy no es así. Hoy lo que hacemos es que desarrollo, por la parte de diseño y desarrollo, infieren o interfieren muchas veces en el producto que está en corte, en el producto que está en producción, incluida en el producto en el centro de distribución. Mi recomendación por todo, digamos, por todo el bagaje que he tenido en compañías es, venga, amigo, póngale un paro al tema de desarrollo. O sea, no los casten, pero sí, dígale, venga, usted llega hasta entregarle a compras. De ahí te devuelves a poder un proyecto nuevo. Pero vemos que, ah, es que el muchacho de diseño, de desarrollo vino y nos cambió esto. Ay, es que, es que, no, de desarrollo me dijeron estando en producción. De desarrollo me dijeron que no, que eso ya no va así, que va así. Pero, ¿cómo así? Que ya hemos tirado la hoja de costos, se tiró con un producto X, con unas condiciones X, con los insumos X. Entonces, después, cuando uno va a hacer el balance de costos de un lote o de una colección, eso, digamos que el margen que se calculó nunca nos va a dar. Bueno, muy importante, hasta donde llega el centro de integración, ¿cierto? El centro de integración como ente regulador de las entregas no debería hacer ninguna, ninguna otra cosa que despachar y recibir reclamaciones de algún tipo de faltante. He visto casos en los que el centro de integración o una persona cargada de la bodega de despachos impiere comentarios o sugiere cosas hasta de confección, ¿cierto? No estamos diciendo que la persona que esté ahí no se adapta para dar alguna sugerencia, pero no puede dar un lineamiento a ninguna área. Puede sugerir, claro, válido y muy chévere que se una a la construcción, pero no puede definir o tomar decisiones, pero pasa. Pasa que hay gente o personas o operarios de bodegas o centros de integración que infieren en muchas cosas inclusive calidad. mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, creo que hasta ahí vamos bien, han entendido para que toda la, digamos que la globalidad que nos puede dar el tema del flujo de la cadena de valor. Este es un flujo, digamos, muy global, pero puede que su compañía, su empresa tenga un flujo un poquito más extenso, pero no sé que sigue siendo un flujo, sigue siendo un flujo, perdón, muy gestionables. Todos los flujos, créame que he visto flujos muy complicados, pero cuando nos intentamos a entender que incluso han desaparecido procesos o etapas, pero porque va de aquí a acá y luego se regresa, porque no va del A al B pero una vez. Entonces, eso es bien importante. No sé si paramos hasta ahí porque vamos a empezar con otro tema y hacemos unas preguntitas sobre esto. ¿Qué dicen? O todas las preguntas las hacemos al final como para no mezclar temas después. Lo ideal, sí, yo fría, es que las hagamos al final todas. Claro, vale, vale. A su final las estamos recopilando. Bueno, vale, vale. Bueno, sigamos. aquí viene algo que a mí realmente me apasiona y es el tema de mejorar el desarrollo del producto. Estamos hablando de mejora de productividad. Voy a ver si no ponemos digamos agua hacia arriba o si no ponemos los primeros procesos de la cadena de valor va a ser muy difícil o va a generar mucho desgaste y validad a los procesos posteriores. Entonces en la mejora del desarrollo del producto que no las dos cosas que tenemos que tener súper claras las entradas cuáles son mis input de desarrollo. ¿Listo? Entonces primero tengo definidas las familias de producto tengo definido mis básicos sea que haga producción propia o paquete completo dentro de todas las entradas para los que están en línea que quieren desarrollar producto lo hacen mejor el desarrollo de producto con un embudo entran demasiados proyectos al final se materializa muy poquito entonces para tener un control adecuado de todo lo que entra de todo lo que está en el tubo productivo de desarrollo de balas los entregables sí o sí hay que tener un planeador o un controlador de proyectos y tareas es fundamental fundamental excel funciona sí pero no es tan tan chévere como como otras herramientas en línea por ejemplo a mí me gusta muchísimo trello cuando lee el trello es muy muy chévere y vamos porque porque te permite meter todos tus todos tus proyectos en esa misma hoja o en ese mismo lugar que te sale poner a quién se lo vas a asignar qué tiempo en qué tiempo deberías hacerlo y generar alertas eso es lo que más importante me parece ¿por qué? porque en este planeador estamos los 2, 3, 4, 5 o 10 integrantes de diseño de desarrollo tenemos clara la baja de ruta tenemos claro cuál es la prioridad porque inclusive tú puedes marcar cuál es prioridad con un colorcito e irlo moviendo de etapa en etapa de etapa en el lado y él te genera unas alertas entrelo te genera unas alertas para validar cuál se va a vencer primero entonces normalmente en desarrollo lo que lo que hacemos cuando yo tenía temas de desarrollo así que comercial que viniera y me hablara lo vídeo que necesitaba su desarrollo a ese le corría cuando yo conocía todas estas herramientas pero la realidad es que todo esto debe ir amarrado a algunos cronogramas de entrega amarrado a las necesidades del negocio y amarrado de pronto a unas estrategias comerciales ¿cierto? entonces no es que ay tengo tanto trabajo en desarrollo y no sé por dónde empezar no venga definamos en la parte comercial inclusive con la herencia a qué desarrollo le damos prioridad de esa forma los mapeamos en el planeador y así mismo los vamos a sacar ¿listo? experiencias gratificantes en una compañía que inicialmente monte el planeador pasamos de sacar de incumplir en más de un 42% de las entregas de desarrollo a estar por encima entre un 100 120 123% de las entregas con base en el cronograma ¿cierto? ya que esto funciona cuando uno está atento día a día cuando uno se sienta con el equipo cuando uno hace retroalimentación de cómo vamos y cuáles son las metas para hoy eso funciona pero si no hay una claridad de para dónde vamos desde el desarrollo eso no es mejora mejora es hacer las cosas bien desde el principio mejora es controlar mejora es medir todo eso mejora ¿listo? estandarización de básicos súper importante una compañía o una empresa de paquete completo o de marca propia que no tenga claro sus básicos desde el molde es una compañía que necesita un batallón de patronistas o una compañía que tiene unas tasas de reproceso de desarrollo altísimas los números dicen que el 70% de un desarrollo nuevo ya está normalizado ¿cierto? o ya trae digamos que ya trae componentes de un desarrollo anterior el 70% ¿cierto? entonces ese 30% es en lo que debemos ser muy fuerte ¿cierto? que es en la en la moda en el sesguito nuevo en el corte en la cosa en la tela nueva entonces miren que si estandarizamos los básicos de toda esa cantidad de desarrollos que nos entran para validar al flujo de desarrollo tenemos ya casi que el 70% chuliado no sé si no sabían pero es un dato importante ¿cierto? a ver que si estandarizamos los básicos vamos a tener un 70% del desarrollo chuliado certificación del producto estamos hablando de mejoramiento ¿cuántas de sus compañías tienen una ficha técnica definida? grande cifra yo la tengo definida funciona muy bien si funciona muy bien para ti ya la validaste con el proveedor final o sea con producción interna o con producción externa le está llegando la información en el lenguaje en la que él lo necesita con un lenguaje universal de producción puede que para ti aletilla sea una cosa y para ello sea cartero es muy importante el tema del lenguaje la ficha textil muy importante lo que yo llamo paquete técnico es tener la ficha textil que nos habla de las propiedades de la tela la ficha técnica de producto o de ensamble del producto la ficha técnica de empaque muy poquitas empresas que conozco tienen ficha técnica de empaque entonces ¿qué pasa? cuando el auditor va o cuando la señora entrega la producción la empacó mal la empacó como no era la bolsa que no era la voló como no era puso el sticker donde no era puso el tiquete donde no era ¿por qué? porque desde nosotros no le damos esos lineamientos es muy importante también para todo el tema de mejoramiento que ese paquete técnico sea muy bueno y muy robusto pasa lo mismo con el paquete técnico que con los moldes el 70% es el mismo paquete técnico entonces ahí no preveme vas a poner hacer ficha para cada cosa no no le voy a poner hacer ficha para cada cosa hay que hacer una ficha por línea de producto y de ahí creanme que se pegan le ponen dos o tres cositas y quedó su ficha y están tranquilos de que desarrollo hacia abajo los proyectos siguientes van a comprender súper bien de qué se trata el producto o el desarrollo modelaciones de aprobaciones con ajustes bueno cuando hacemos modelaciones de los prototipos cómo quedan registrados esos ajustes que pide dicen quedan en se hacen verbales quedan en alguna plataforma quedan en una agita muy importante que definamos una metodología clara para todos y que sea validable cómo son esas modelaciones y qué aprobaciones o qué ajustes se dieron en esas modelaciones muy importante control y mejora de ciclos de desarrollo cuántos de ustedes han sentado a validar realmente cómo son esos ciclos cómo se mejoran midiéndonos cuánto me estoy demorando haciendo una ficha de qué tipo de producto es que yo veo que las fichas de chaquetas además fácil que las fichas de chaleco porque entremos vamos a mirar qué pasa con esto es que pasa es que en la planta de muestras son las plantas donde me hacen las muestras o la señora que me ayuda con las muestras ayer le rinde mucho este tipo de prenda y este tipo de prenda me la sacando un día hay que hablar hay que empezar a bajar un poquito a entender si la máquina si la señora no lo sabe manejar y la tela no es si no tenemos mecánico sino mecánico ocasional que la señora se gasta el 30% del tiempo ajustando la máquina todo eso es mejora productiva ¿viste? ¿cómo es el pre-costeo? entonces ¿cuántas veces hacemos un pre-costeo? una vez cuatro cinco seis veces la idea es que hagan un pre-costeo de una a tres veces si le hacemos más de tres veces es porque la información no le está llegando adecuadamente ¿cierto? o por muchas otras razones pero filas con esos pre-costeos indicador de asertividad de desarrollo esos muchachos ¿cuántos de los desarrollos? y ojo con esto ojo con esto porque que he tenido casos bien bien interesantes ¿cuánto? ¿cuántas veces medimos de la colección que desarrollo representa diseño que la parte técnica representa diseño ¿cuántas veces ha resultado que se devuelve? haz que de doce referencia nos devolvieron 11 ¡ay! como así de doce te volvieron 11 o sea tienes que hacer entonces casi 23 para que te apoyen 12 muy complicado ¿cierto? entonces ojo con ese indicador de asertividad que hay que medirlo también porque normalmente ¿qué pasa en las compañías? diseño y desarrollo dentro del cronograma total de la colección se le come una producción o a las etapas siguientes entre el 20 y el 30% del tiempo ¿por qué? por todos esos reprocesos en desarrollo que no dio que la tela no dio que el hombro no era así que era hombro adelantado hay muchas cosas que se dan en el universo de desarrollo que como no se miden no se controlan y no se mejoran es muy importante el tema de un indicador de asertividad de desarrollo no sé si lo cogieron espero que sí pero súper importante el tema de asertividad en los desarrollos de productos bueno no sé si espero que con esto les quede un poquito claro como todo el tema de mejorar el desarrollo estos son digamos que pilares que yo considero debería tener una etapa de desarrollo de producto y me parece importante que en cada uno de ellos hagas con un zoom en su compañía independiente del tamaño haga un zoom cómo está esto cómo está esto cómo está esto cómo lo podemos mejorar si está yendo si está si está sirviendo para algo si entienden con el usuario final o con el usuario interno de toda esa información es venir esto te está sirviendo esto de verdad si es lo que vos necesitas o por qué vos me preguntas tanto siempre de lo mismo ¿cierto? entonces todo eso es como un bombillito ahí brillando diciéndome hey tome cuidado que esto es importante hablemos de una de las herramientas que más me gusta a mí que es el BSM o el mapa de valor que es una herramienta parecida al flujo que hicimos inicialmente pero ya que hay muchos datos ¿cierto? entonces cuando un consultor que los hay llegan vamos a hacer el mapa de valor de su compañía y empiezan y te muestran unos mapas pues súper robustos y con demasiada información entonces yo te voy a dar aquí unos tipsitos para que para que empiezas a hacer tu mapa de valor ¿cierto? el primer flujo que vimos es el inicio del mapa de valor ¿cómo son tus procesos? de diseño a desarrollo de desarrollo a compras ¿cómo son tus procesos? ¿listo? entonces aquí para hacer un mapa de valor hay que empezar a meter el edad ticos ¿cuáles? venga ¿cuáles son sus tiempos de ciclo? ¿cómo así? ¿cuánto me demoro yo haciendo cada tarea? ¿cuánto me demora haciendo un desarrollo? diremosle un promedio de cuánto me demora haciendo por familias de productos las prendas superiores las prendas superiores tipo chaqueta las prendas inferiores las prendas interiores todo eso nos da una luz de tiempos de ciclo tiempos de ciclo de corte tiempos de ciclo de procesos externos tiempos de ciclo de producción tiempos de ciclo de auditoría o todo el proceso de calidad tiempo de ciclo de despachos todos esos tiempos de ciclo cuánto me demoro empiecen a medir si no saben tomar tiempo no se preocupen por eso ¿cuándo? ¿qué fecha llegó? ¿y qué fecha salió? super fácil super poquito ¿qué fecha entró? ¿qué fecha salió? tenemos un ciclo de X días ¿cierto? no se rijan que es uno de los errores que más veo haz que yo sé que el tiempo de ciclo de despacho debe ser dos horas pero de qué empresa tiempos de ciclo de 5, 6, 7 minutos ¿cierto? no te rijas por los tiempos de ciclo de pronto del amigo que tiene una empresa también que hace para que te completo o de este que me reuní con él a tomar una cervecita y me contó que sus tiempos de ciclo están en esto no cada compañía tiene un ciclo tiempos de ciclo diferentes ¿cierto? lo que tú tienes que hacer es validar los tiempos de ciclo y empezar a preguntarte un montón de cosas ¿por qué tan demorado? si debería ser este tiempo podría ser menos eso es lo primero que hay que hacer validar tiempos de ciclo a dos manos si no los tienes sales de la conferencia y empiezas a medir tu tiempo de ciclo hay que hacerlo sí o sí ese no es negociable ese punto no es negociable ¿qué más necesitamos? necesitamos el tag time ¿qué es eso en español? el tag time no es otra cosa que la relación que hay entre mi capacidad mi capacidad real o con esa palabra capacidad real hay capacidad real capacidad teórica capacidad instalada bueno demasiados conceptos hay una teórica que es en el papel con el excel que puede con todo que me dice que yo tengo tantos operarios trabajando tantos minutos y que me deben hacer tantas prendas porque eso tiene las prendas tiene tantos minutos es otra cosa que normalmente no hacen ninguna compañía es evaluar mi capacidad frente a la demanda por ejemplo yo tengo capacidad para sacar 50 prendas al día pero la demanda me pide 70 entonces mi tag time como es ahí muy bajito entonces hay que empezar a mirar ese tag time cómo empezar a mejorarlo con relación a la demanda pero es que yo tengo tres líneas de trabajo y mi tag time podría variar claro podemos tener tag time A, B y C para la familia A, B y C ¿cierto? el tag time a mí que me dice cómo estoy me dice cómo estoy si voy a llegar o no voy a llegar con los compromisos y en qué debo enfocarme a mí que me dice el tag time a mí donde tengo que actuar ¿por qué? porque si yo tengo procesos con tag time iguales o muy parecidos a mi capacidad ¿cierto? si mi tag time me pide 50 unidades y mi capacidad me dice que está en 48 yo ahí no me voy a fijar ahí no hay mucho que hacer pero si mi tag time me dice que es 60 y yo tengo mi capacidad en 40 venga ¿qué vamos a hacer para subir un poquito el tag time ¿cierto? el tag time no perdono la capacidad entonces es bien importante que ese tag time lo hagan la formulita es así como les dije capacidad real sobre demanda en unidades ¿cierto? es muy fácil y les va a abrir los ojos con muchas cosas pues que yo realmente antes antes que no conocía todas estas digamos teorías hacíamos uno hacía desde desde su empirismo o desde su experiencia muchos cálculos que realmente no los llevaban a nada pero el tag time el tiempo del ciclo te van dando herramientas muy poderosas para empezar a preguntar con muchas cosas bueno el RTG el RTG es el rendimiento real del proceso ¿cierto? normalmente en confección tenemos dos o tres frases lo que es capacidad eficiencia y unidades entregadas pero el RTG que es el rendimiento real nunca lo medimos el RTG que es el número de unidades que salen buenas a la primera vez ¿cierto? entonces el RTG total de un proceso es el producto de los RTG de cada etapa ah es que mira de corte entregaron a producción pero entregaron con el 20% normal es el RTG del 80 ¿cierto? de sublimado entregamos 1200 unidades y lo entregaron 1120 ¿listo? entonces ¿cuánto cuánto es el RTG? ¿cierto? ¿qué me dice para qué sirve el RTG para mucho? porque si vos tenés el RTG debería ser superior al 95 si vos tenés un RTG de un rendimiento real de un proceso por debajo del 95 que estás perdiendo plata como arroz ¿por qué? porque tienes muchos reprocesos porque de pronto no hubo un desarrollo un desarrollo técnico bien hecho y las etapas de desarrollo hacia abajo tienen que patinar mucho en muchas cosas porque de pronto tenés un personal que no está bien capacitado que funcione porque el módulo que tenés haciendo pantalones no era un módulo de pantalones sino de camisetas y no hiciste una digamos que no existe una formación adecuada para empezar a hacer otro tipo de producto la eficiencia sirve sí la capacidad sirve sí son conceptos muy poderosos pero el rendimiento o el RTG el rendimiento real del proceso también te abre los ojos a una realidad que es como un iceberg no solo ve la puntita pero de ahí para abajo hay muchas cosas que explorar y el RTG te va te va como prendiendo bombillitos de qué está pasando bueno inventar un proceso cuando medimos inventar un proceso normalmente no lo hacemos es muy sano que día a día estemos midiendo inventar un proceso o sea cuánto nos queda un proceso si tienen módulos montados pues yo creería que el inventario en proceso debería ser cero la teoría lo dice unidades terminadas pero si no que digamos que es el 90 93% de las compañías cuánto inventario tenemos en proceso hay que medirlo para poder hacer un mapa de valor adecuado todo esto que les estoy contando son variables que necesitamos para hacer un mapa de valor te las cuento porque sin estas variables no podemos hacer el mapa de valor el mapa de valor que es ese es el flujo que tenemos inicialmente mostrando cómo es el relacionamiento de las áreas mostrándonos los tiempos de ciclo y al final del flujo ponemos que actividades agregan valor y que actividades no agregan valor y miramos qué tiempo se le ha sacado a una hay uno que dice pucha es que en verdad dentro de todo mi proceso yo solo le agrego valor al 10% del proceso el resto son actividades que no agregan valor pasa creadme que pasa demasiado que nos cuando se sienta uno y construye todo esto con las direcciones o participaturas o con el personal pues a cargo se llevaba una sorpresa increíble es porque porque de verdad hay mucho mucho por hacer bueno digamos que ya nos queda 20 minutos todavía nos falta tiempo y longitud recorridas en productos internos ¿a qué medimos eso? les voy a contar proceso de corte de empresa X ¿qué pasa en el proceso de corte empresa X? le estábamos después de hacer toda la medición de los tiempos de ciclo y todo encontramos que los cortadores manuales que no tenían máquinas automáticas empleaban el 35% de su tiempo caminando pero no caminando trabajando caminando buscando las tijeras buscando la hoja de registro buscando el rollo que tenían que poner hasta la bodega hay muchas cosas que uno hicieron caramba el 35% del tiempo de esa persona perdido caminando haciendo cosas que no agrega valor al corte si yo hice 35 lo convierte en capacidad son cuantos metros extendidos más o cuantas unidades cortadas más en el día así le suena claro porque es que uno dice es que es la normalidad del corte no es la normalidad cuando uno llega y se sienta todos los días y ve el mismo proceso ya todo se le vuelve paisaje pero los tiempos y la longitud de recorrida en proceso interno se deben medir ¿cierto? se deben medir haga el ejercicio pégasele a una persona a la que usted vea caminando más todo el día y mira a ver de todas esas distancias y todos esos tiempos invertidos que le agrega valor realmente a su rol o a la actividad que está haciendo si van a llevar unas sorpresas increíbles bueno duración de transportes en horas o días este tema ya es de transportes externos ¿cuánto se demora el camión en llegar? normalmente empiecen a hacer una tasa ¿cierto? porque con eso ustedes se pueden programar para el tema de cuántos transportes tener de si es mejor tener un transporte propio o un transporte digamos por prestación de servicios cantidad de operarios por puesto de trabajo para eso también existen muchas fórmulas para definir la cantidad de operarios pero ¿qué va pasando? que vemos que la capacidad no da y empezamos a meter gente empezamos a meter gente no es que ahí necesitamos uno de manual para que planche esos cueños que están quedando muy peor traigamos una perona temporal y esa temporal se vuelve fija ¿cierto? ojo con eso ok bueno ¿cómo se entrega la información en formatos físicos por correo o por plataforma de información? el BCM dentro de una de sus virtudes también nos muestra venga cómo entrega usted la información y muy casual porque en muchas de las organizaciones digamos que hay unos tamaños inclusive grandes la información es mucho tipo whatsapp o correo pero no hay una digamos que no hay un canal formal de entrega de información según nos volvemos muy informales o muy de la confianza de que ya te dije ya te mandé el correo y eso el correo actúa como ERP así no debería ser ¿cierto? por eso es que hay venir me dijiste que esto te entendí eso en el correo es que entonces ahí empiezan a patinar en un montón de cosas que si hay una plataforma definida hay unos formatos físicos definidos o hay unos pueden ser inclusive correos definidos con un asunto definido pero con una estructura interna definida tenían las cosas muy diferentes esta imagen que les pongo ahí digamos que es la imagen de lo que es un BSM un mapa de valor ¿cierto? donde digamos que los cuadritos los tranquilitos que ven son inventarios los rectángulos son digamos que donde se pone en todas las operaciones estas que tienen los picos son el cliente y el inicio si lleva transporte el resto se le pone un carrito hay un avioncito bueno hay mucha simbología en el BSM que no quiero pues como traer la colación porque es un tema muy detallado es una simbología propia y universal que nos ayuda a entender cómo se mueve todo ese como todo ese flujo de la cadena de valor ¿list? bueno digamos hay otra herramienta muy poderosa o sea la primera herramienta es el BSM el mapa de valor ¿cierto? tenemos el programa del proceso que es el primero que es lo primero que tenemos que hacer sí o sí luego va al BSM el BSM es una herramienta que todos esos datos que necesitan a aprender bombillitos y a decirnos venga que pasar el SMED es una de mis favoritas también porque el SMED es se enfoca en los tiempos de cambio ¿cómo son esos tiempos de cambio de nosotros? por ejemplo ¿cómo son esos tiempos de cambio de corte? para los que tienen corte manual miremos la gráfica dice producción referencia a su lado izquierdo hay un hay un lapso de tiempo de tiempo de cambio y luego empieza producción referencia B ahí tengo un errorcito es producción referencia B ¿listo? ok ¿cuánto tiempo demora esos tiempos de cambio? mientras el extendedor hace un lote o un pedido lo termina y va a poder el segundo pedido ¿cuánto tiempo se demora? lo han medido ojalá que lo hagan medido en esos tiempos de cambio hay 15, 20, 30 hasta 40 minutos ¿cierto? que tiene que ir por el trazo si es cortador pues manual tiene que ir por el trazo tiene que validar si ese trazo si es tiene que ir a buscar la tela bajarla quien sabe que arrume buscarla por toda la bodega porque no tienen un sistema de inventarios que le dice dónde está cada rollo entonces hay que buscarla por toda la bodega pero eso pasa pues en otras empresas en las de ustedes no entonces hay muchas cosas en esos tiempos de cambio que se dan que cuando nosotros atacamos esos tiempos de cambio con Smith nos damos cuenta de que ese tiempo de cambio se convierte se convierte en esto ¿cierto? en capacidad con capacidad nueva entonces si me alcanzan a ver si me voy a hacer por acá listo perfecto ok si me alcanzan a ver entonces volvamos al primero otro tiempo de cambio estoy haciendo pantalones y voy a hacer camisetas entonces no es que mientras el mecánico viene y cuadra la máquina que hay venir pero el mecánico no podía tener las máquinas previamente ensayadas y solamente traerlas las nuevas máquinas conectar y arrancamos ¿por qué? porque esperamos a tener las máquinas en el punto en el punto que en el punto donde van a estar en la planta para empezarlas a impactar yo creo que ahí también nos falta como mucho empezar a entender todos esos todos los tiempos de cambio que créanme que ahí hay un aumento de capacidad claro está a la mano de ustedes no hay que hacer ningún tipo de inversión y es una de las herramientas más poderosas de mejoramiento de la mano de los tiempos de cambio viene el tema de los paros evalúen muchachos empiecen a medir ya urgente los paros cuáles son los tipos de paros que se dan en planta porque inclusive desde el despacho cuáles son los tiempos de cambios de paros que se dan paros por técnico por eléctrico o por falta de trabajo por reproceso empiecen a medir todo eso cuando tengan toda esa información eso les habla el resumen de smed se basa en cuatro pasos primero clasificar las actividades como internas y externas internas es con la máquina prendida o sea o la máquina activada y externa con la máquina apagada eso tiene su teoría y sus cositas reducir las internas e eliminar los ajustes esos son como los cuatro pasos que podrían hacer un zoom en cada paso pero es realmente muy fácil no tienen que hacer pues master black belt en link sigma para aplicarlos es muy fácil aplicarlos y es de verdad que trae unos resultados enormes bueno bueno ahí terminamos espero que hayan quedado muy inquietos muy preocupados mejorar se puede mejorar se puede pero si lo hacemos con inteligencia y con orden mejorar no escoger lo que veo que es el problema y atacar mejorar siempre tiene que partir de la globalidad del proceso siempre siempre tiene que partir de la globalidad del proceso y entender como compañía cuál es la digamos cuál es la papa caliente que ustedes quieren atacar no ataquen por atacar por los muchachos así no debería ser el mejoramiento el mejoramiento tiene que ser consciente y consecuente con lo que la compañía quiere espero les haya gustado traté de de traer a colación los temas que para mí más impactan en este momento en temas de mejoramiento teorías hay muchísimas hay demasiada tela por cortar en esto de mejoramiento pero si no empezamos de verdad que no vamos a ver los resultados es una herramienta muy muy poderosa bueno John Frey entonces empecemos ya la sección de preguntas si alguien tiene alguna pregunta pueden ir escribiéndola en el panel pues para que la vayamos conversando nos pregunta Cristian Ayala y es implementar la estrategia de mejora de forma integral es complicado en qué área nos debemos enfocar en este momento como punto de partida bueno Cristian yo que te digo mira es que cada compañía es diferente yo no te podría decir no hay una no hay una fórmula definida de que tienes que empezar por producción o por corte o por compras o por desarrollo mi invitación siempre es haga hagan el mapa de flujo hagan el diagrama de flujo entiendan cómo se relaciona un área con la otra y empiecen a mirar con su grupo de colaboradores donde se presentan más los problemas cuando hacemos el bsm inclusive ese flujo que hicimos inicialmente si tú le empiezas a poner esos datos de tiempo de ciclo de RTG de tag time empiezas a mirar con datos un montón de cositas el diagrama solito te va te va a hablar solito te habla pero no hay una fórmula secreta que te diga empezar por producción o empezar por controlar los confeccionistas empezar por controlar los productos externos no cada compañía es diferente hay compañías que tienen muy fuertes el desarrollo pero muy debe la producción o muy fuerte la producción y muy debe la calidad entonces por eso es muy muy válido que hagan el mapa con ese mapa créanme que les hablo listo tenemos en el caso si te lo hacemos desde Inexmoday es que tres conclusiones nos puedes decir que la gente debe salir a analizar de inmediato o sea tres pasos que la gente tiene que ir a mirar a ver cómo están temas de mejoramiento productivo bueno el primero es cómo están medidos sus procesos o sus ciclos si no los tiene medidos empiece ya a medirlos ya urgente urgente hay que medirlos como como puedan si no saben medirlos como siéntense con su persona como su mano derecha con los jefes los directores los coordinadores venga cómo lo medimos cómo lo medimos que le sirva a mi empresa eso es fundamental primero el tema de la medición tiene claro los datos segundo cómo están manejando el tema de reprocesos les cuento una historia en una compañía que estuve habían 226 millones de pesos en bodega de prendas de segunda uno dice madre pero cómo llegamos a esos números no cómo está haciendo el tema de calidad cuáles son sus tolerancias tienen manuales de efectos ojo con ese tema de calidad que también es bien importante y otro que me encantaría que lo hicieran es vayan y fíjense cómo están sus cambios de referencia hoy cómo están cómo hacen cada una de sus áreas para pasar del producto al producto entonces demoran ahí hay un montón de tiempos invisibles esa es como la parte de abajo del iceberg que en muchas ocasiones genera un aumento de capacidad o genera unos digamos genera unos inclusive hasta salir de gente pues no vamos a echar a nadie pero la podemos reubicar venir en la bodega tenía cinco personas y cuando empecé a entender qué hacían en la bodega dejé tres y las otras dos las pasé para otra parte esas tres para mí son fundamentales calidad SMED o cambios de referencia y el tema de flujo perfecto no me parece muy chévere pues como todo lo que estás enseñando y una afirmación que hiciste que a veces se nos va el día a día haciendo las cosas como siempre la hemos hecho y se nos olvida que podemos mejorar bastantes que siempre hemos venido haciéndolos de una manera pero que podemos mejorarlos y dejarle bastante provecho bueno tenemos también dime no que decía que total que tienes toda la razón así es tenemos otra pregunta de Gloria Piedradita ella nos dice cuando la primera producción sale bien pero las siguientes empiezan a salir cada vez más defectuosas ¿cómo medimos el RTG? cuando la primera producción sale bien ah bueno entonces digamos que la definición de RTG teórica es cuántas buenas salen la primera vez si tú tienes una digamos que ese lote eran 500 unidades y las primeras 300 te salieron buenas y las últimas 200 te salieron con problemas tu RTG es ese es cuántas unidades defectuosas te salieron en porcentaje ¿cuántas unidades te salieron malas menos las buenas el RTG son las buenas ¿cierto? ¿cuántas salieron buenas a la primera vez? digamos con la primera tirada es muy fácil de medir no sé si si nosotros quedamos como con 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 preguntas adicionales y si las respondemos por correo no sé si está activada esa metodología pero lo podríamos hacer no sé si desde IndexNoda nos dan luz verde con eso o para responder las preguntas o solo es en este escenario que se podrían responder podemos abrir el canal pues para que para que haga un contacto mayor listo no sé si 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 le quedó a la persona que preguntó ok la respuesta con lo del RTG listo y nos pregunta Luis Arcos ¿cómo medir la capacidad del departamento de diseño partiendo del concepto que es una área creativa? esa pregunta nos la hacen mucho cuando estamos en las compañías porque diseño es un área bien bien interesante de medir digamos que la capacidad de diseño hay hay un tema estadístico un poquito más robusto que por aquí nos quedaría un poquito difícil de definir porque no es con promedios no es que hoy hicieron 5 y mañana hicieron 20 entonces 20 más más 5, 25 y 2 da 12.5 entonces tendrían que hacer 12.5 referencias por día no el tema es un poquito más estadístico y por aquí quedaría cortico pues como explicarte pero se puede medir se puede medir pero es un tema más ahí de coeficiente de variación de unas cositas de una estadística un poquito más robusta pero se puede hacer listo vamos a hacer entonces con Inexmoda para que podamos hacer ese canal y puedan generar la conversación y nos pregunta Wilson Fernández buenos días quisiera saber cómo podemos afrontar la demanda según la crisis generada por la cuarentena la cual ya no es la misma de otros años ¿cómo podríamos asumir la demanda? a ver lo que pasa es que ahí traemos a corazón el tema de la frase que tanto suena en esta época que es reinventarnos pero yo digo reinventarnos es controlarnos controlarnos desde la parte productiva hoy tenemos que ser muy flexibles desde la parte productiva y empezar a dejar de pensar en ese lote grande que me va a llegar que ya no va a llegar hoy tenemos que hacer mucho más flexibles nuestras plantas de producción tenemos que tener esos niveles de polivalencia de toda la parte operativa muy altos así que yo diría que cada operaria mínimo maneje 4 o 5 máquinas hoy he visto todavía empresas donde hay operarias que solo manejan una máquina entonces esa es la forma de enfrentar la demanda siendo muy polivalentes y siendo muy productivos y controlando todos los procesos control 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 ese debe ser nuestro nuestro padre nuestro todas las mañanas control 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 totalmente listo John Freddy muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio ahí ya les puse el correo donde pueden hacer las preguntas para que hagamos el contacto con John Freddy y les resuelva pues todas las dudas que quedaron como pendientes porque ya no nos podemos ir más allá de este tiempo recuerden también que mañana tenemos un webinar que se llama diferencias culturales en la productividad ahí nos va a estar acompañando Jaime Alberto García el gerente de Texmaquila no tienen que volverse a inscribir pueden usar el mismo link que usaron para ingresar hoy y también recuerden que todas estas charlas si las quieren volver a ver o si las quieren compartir todas van a estar colgadas en el canal de YouTube lo mismo que todos los Instagram Lives que estamos haciendo entonces muchísimas gracias John Freddy por toda esta información valiosa a ustedes un abrazo que estén muy bien hasta luego que estén muy bien el correo que les puse ahí en el chat es ana.cardona arroba inexmoda punto org punto com ahí pueden escribir las preguntas y Ana María hacia el canal para que puedan conversar un poco más a profundidad con John Freddy muchísimas gracias a todos nos esperamos entonces mañana de nuevo a las diez y media ok gracias hasta luego hasta luego todos